¡Final 2 vs 2! ¡Facile Cal vs la BIT! ¡Que juegan el pellejo! ¡Oh! ¡Vamos, responde la BIT! ¡Oh! ¡Que juegan el pellejo en la gran final! ¡2 vs 2! ¡Entra a control! ¡La BIT! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La control no se refleja! ¡Casile Cal! ¡Se la juega todo por todo! ¡Casile Cal! ¡Casile Cal! ¡En el Soruján! ¡La final! ¡2 vs 2! ¡Dos ganía! ¡Dos ganía! ¡Ajá! ¡Casi letal! ¡B-Boy! ¡Cómo responde la voz! ¡Sí! ¡Kikey! ¡Gracias! ¡Rápiz! ¡Se la están jugando todas los gols! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Casi letal! ¡Dos salía! ¡Vamos! ¡Gracias a DJ! ¡Dj! ¡Vamos! ¡Dos dos salía! ¡Vamos! 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 ¡Chile! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos La Miss, ¿cómo responde la Miss? La Miss, P-Boys Se juegan el pellejo los P-Boys En la gran final, dos de sus dos Trabando a los brazos a mi fin ¡Casi que tal, te esconde! La última salida ¡Casi que tal! ¡Casi que tal! La Miss, la P-Boys La Miss, lo ponte así ¡Oh! ¡D-Boys En la gran final La Lida B-Boys ¡Casi que tal! ¡Oh! ¡Listo! D-gay, d-gay, d-gay ¡Gracias!